El manejo de fluidos en cualquier industria es de vital importancia. Es por ello que te invitamos al próximo webinar titulado Manejo de fluidos utilizando bombas peristálticas, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de agosto a las 10 de la mañana y en el cual abordaremos temas como clasificación de bombas peristálticas, compatibilidad química y también revisaremos principales aplicaciones en diferentes industrias. Para inscribirte podrás hacerlo siguiendo la liga en la descripción de este video o bien entrar a la sección de eventos de Equipar. Ahí nos vemos.